Quizás una de las más memorables fue su discurso en octubre de 1982 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hizo un llamado dramático por un nuevo orden económico internacional. Pero la preocupación y ocupación más constante de México en el ámbito internacional es el tránsito hacia un nuevo orden económico. Los países en desarrollo no queremos ser avasallados. No podemos paralizar nuestras economías ni hundir a nuestros pueblos en una mayor miseria para pagar una deuda cuyo servicio se triplicó sin nuestra participación y responsabilidad y cuyas condiciones nos son impuestas. Los países del sur estamos a punto de quedarnos sin fichas y si no pudiésemos continuar en el juego, éste terminaría en una derrota general. Quiero ser enfático. Los países del sur no hemos pecado contra la economía mundial. Nuestros esfuerzos para crecer, para vencer el hambre, la enfermedad, la ignorancia y la dependencia, no han causado la crisis internacional. Después de grandes esfuerzos correctivos en materia económica, mi gobierno decidió atacar el mal por su raíz y extirparlo de una buena vez. Era obvio que existía una inconsistencia entre las políticas internas de desarrollo y una estructura financiera internacional errática y restrictiva. Era irreconciliable una política de crecimiento razonable con una libertad especulativa de cambios. Por eso establecimos el control de divisas. Dicho control sólo puede funcionar, dada nuestra frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, mediante un sistema bancario que siga las políticas del país y de su gobierno y no de sus propios intereses especulativos y los vaivenes del caos financiero internacional. Por eso nacionalizamos la banca. Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando esa masa enorme, volátil y especulativa de capitales, recorre el mundo en busca de altas tasas de interés, paraísos fiscales y supuesta estabilidad política y cambiaria. Descapitalizan a países enteros y causan estragos en su camino. El mundo debe ser capaz de controlarlos. Es inconcebible que no podamos hallar la fórmula que, sin coartar tránsitos y flujos necesarios, permita regular un fenómeno que daña a todos. Se hace imprescindible que el nuevo orden económico internacional establezca un vínculo entre el refinanciamiento del desarrollo de los países que sufren fuga de capital y los capitales que se fugaron, siquiera migajas de su propio pan. La reducción de las disponibilidades de crédito para los países en desarrollo tiene serias consecuencias, no sólo para ellos, sino para la producción y el empleo de los países industriales. No sigamos en este círculo vicioso. Podría ser el principio de un nuevo oscurantismo medieval sin posibilidades de renacimiento. No podemos fracasar. Hay lugar al tremendismo. Está en juego no sólo el legado de la civilización, sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futuras generaciones, de la especie humana. Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas condiciones en las que creamos esta organización y las esperanzas en ella depositadas. El lugar es aquí y el tiempo es ahora. Fue el mismo José López Portillo, el gran estadista, quien, 16 años más tarde, respondió al mensaje de la Rush de la siguiente manera. Yo felicito a Doña Helga por estas palabras que me impresionaron especialmente porque primero me encerraron en el apocalipsis, pero después me tendió la escala para que bajáramos a otra tierra de promisión. Muchas gracias, Doña Helga. Doña Helga, y en esto quiero felicitar a su esposo Lyndon LaRouche y ahora es necesario que la sabia palabra de Lyndon LaRouche se escuche en el mundo y ahora es por la voz de su señora esposa como hemos tenido el privilegio de escuchar. que es importante que nos ilustren respecto de lo que está pasando en el mundo, de lo que va a pasar y de lo que se puede corregir. Que es importante que alguien dedique su tiempo, su generosidad y su entusiasmo a ese propósito. de mi parte yo cumplí un periodo de responsabilidad y puedo dar cuenta de alguna manera dramática de lo que le ocurre a las economías nacionales en un orden financiero internacional como desde Bretton Woods no rige.